Luego os quejáis de mis looks, ¿eh? Ahí está, diseñador. Y aquí tenemos a Francisco. Luego os contaremos porque hoy tenemos otra ruta turística de Yadro. Luego os contamos. Ahora le pediré otra, ¿no? Ahora le pediré otra. Si no, no me apunto a la carrera para... Vale, vamos a empezar. Vale. Vamos para allá. Aquí empiezan cabritas. Frescos. El calentamiento, cabritas. Esto parece una carrera, ¿eh? Estos son cabritas. Estos son cabritas. Tranquilo, tranquilo. No corras. No seas ansia. Ok. Pero estos son. Bueno, este es que está frío de la mañana. Estos son cabritas. Aquí no hay niñas. Ya no hay niñas. No hay niñas. Olé. Esto luego se lo enseñas a la mujer, Francisco. Luego se le enseña a la mujer por donde le trajo Juanma. Está todo grabado. No, no, te has llegado a caer pero está todo grabado. Esto al principio de los tiempos era todo tierra pero ya de la lluvia se fue yendo poco a poco la tierra. ¿Cómo se puede caer sin hacerse daño? Claro. Lijarros. Lijarros. Hecho. Ahora hacemos un repechín y a por la subida entera del Terra Park. El suelo. Claro. La izquierda mejor. ¿Sí? Sí, apoya a la izquierda. Ahí. Bueno, apoya a las dos, Jaime. Apoya a todos, Jaime. Como quieras. Gracias. Vale. Venga, a ver dónde vas. ¿Cómo apoyar? Sí. Esto es la típica rampa que digo, ¿es suelo o pared? Mira, pero si te quedan las de Juanma tiene unas nuevas. Sí. Nuevas. Si las tiene, ¿eh? Pero no se las ha puesto. No. Tampoco están las nuevas, ¿eh? Sí, hay unas nuevas. Hombre, tenían 200 kilómetros. Estaban nuevas. Sí, estaban nuevas. Lo que pasa es que joder que te cambien el track, ¿eh, Jaime? De repente. Sin previo aviso. Tenía memorizado que ponen. Para arriba, para arriba. Para arriba. Todo esto lo bajaste ayer. Sí. Terra Park, una que se va a hacer de las míticas. Pasa, pasa. Para asegurar más. Porque a Tori no le resbala. Mira, Miriam corriendo todo. Vaya tela de locos. De locos. De locos. De locos. No. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. La subida, preparados aquí si queréis ir a por el com. Tienes que dar tiempo, hoy te lo puedes llevar. Ya estamos, prepárate. Estamos aquí en la subida. Venid, venid para aquí, nos acerquéis, si no os va a coger el cemento. ¿Te la has tuneado? ¿Esta qué es? ¿La versión camuflaje? Sí, efectivamente. ¿La versión camuflaje? Sí, versión desierto. Versión allí, tierra. Ideas para que hagan otro modelo. La versión camuflaje. Esta es, esta es. Encima no sabe que hay mochila nueva. No, eso es. Ahora no estoy haciendo. Pero, ¿estás pensando que lo vea el día o qué? Ahí viene Jaime. Falta Jaime. Vamos por aquí ya. Vamos, recto. Por aquí ya. Por aquí. Vale. Para arriba y luego a la izquierda. Para abajo. Vamos. 17,000 torres. Vale. Vamos para abajo. Y bajando, y bajando. ¿Vamos? Frescos. Vamos. Vamos. Frescos, frescos. Las piernas cargadas. Dice. Esto es el car de provincia. Claro. Te vienes aquí un par de semanitas y vuelves allí a Costa Rica. Entre gimnasio, trail y carrera esta tarde ya. ¿Carrera esta tarde? Sí, sí, esta tarde de carrera. Sí. Muy buena. Guapa, guapa. Véndele esas zapatillas. Porque él no tiene sacas. Sí. Pero si tiene las cascadas, pero ya se las pone. Dice. No, no. Yo me pongo hoy unas así. ¿Por veras? Sí. El caso es que hablé ayer por WhatsApp por la noche. Pues yo no sé en qué momento entendió que hoy no había ruta turística. Él le preguntó, Jaime. ¿Habéis ido ya a Terrapar? Y le dije que sí. Pues no le dije que no hay más sitios que ver. Francisco se tiene que ir con todo. Con todo. Al estallamiento. Al estallamiento. Esto es agua. Hombre, porque está atrasado la factura. Esto es agua. Quiere que se muera nadie por ahí. Esa es la que queda. Esa es la que queda. La tienes que conocer. Estoy aquí por ti. No me jodas. Claro. Lo tienes que conocer todo, Francisco. Si no hay que venir más tiempo, lo podemos repartir más. Entonces me voy a tomar. Tómate. Tómate el gel. Bajadita. Y a por la subida al Moncudío. Es el último hábito de mí. A ver. A ver. Viene una subida de andar. Todo el día al lado. Todos los días agregados. Todos los días agregados. Y vamos allá. Sí. Pero en la esquina. Ahí está. ¿Estás quieto? Sí. Y vamos allá. La mitad de la subida. Bastante, bastante. ¡Vale! 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 ¿Se le dé para...? ¿Se le dé para...? ¿En la bicicleta? Sí, en la bicicleta. Se ponen bajadas como también hay para... La gente no viene ahí, al final va ya muy rápido y... Sí. No, y el... Cuando llueve... Yo he visto cuando llueve... ¡Mata! Ahí es donde está. Hay muchos blancos ahí en realidad porque era colonia o la... ¡Qué lugar de entrenamiento más bonito! ¡Ay! Esto es entrenar. Con la élite mundial. Vale. ¿Terminado? ¿Ha sobrevivido? He sobrevivido. Vale. No, no, para, que nos vamos ya. Voy a ver si me quito las piritas. Hoy ha sido montañero. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. Ha sido corto, pero... Nada, un sprint trail. Sí, sí. Va súper bien. ¿Sprint trail? ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿No? 12 kilómetros, un sprint trail. Por mañana probaré. 12 y 800. ¿Sprint trail? La activación para esta tarde. Sí. Ahí viene Jaime, Jaime. Aquí llega Jaime. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Te gustó o no? ¿Qué pasó, Jaime? Te esperé. ¿Me esperaste? Claro. Yo esperé a Vicente. Ah, ok. ¿Y Vicente dónde estaba? Yo, me ando. Vaya tela. Un día por ahí. Vaya tela. Vienes de la guerra, Jaime. Bueno, yo sobreviví. Sí. Ha vuelto vivo a Costa Rica. No me caí. Aquí llega Dragón. ¿Habéis hecho unas vistas panamitas? Sí. 12 kilómetros y 800. No se ha ido suelo, ¿no? Por lo típico. Mira Jaime cómo ha disfrutado. Me ha salgado la vida de tu botellita. Sí, ¿verdad? Santi, ha llegado, se ha sentado ahí. Yo me quedo aquí y no me he movido. Está... Ha sido falcao. Ha venido gente. Se ha ido gente. Pero él ha cogido el sitio ahí. Es que este banco no sé qué tiene. No me he movido, ¿eh? Me he quedado aquí y aquí me he quedado. Este banco no sé qué tiene. Yo sé que la ruta ha sido suave. Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Ya está. Y ahora aquí estamos. De turismo. Por Valencia hemos venido a tomarse, pues nada. Una horchata. Un limón granizado. Compraron unos turrones de chichona. Nada. Nada. Sí. Aquí de turismo. Hemos ido a Yadro, que le gusta a Francisco. Ha probado el limón. Y nada. Pues de turismo por aquí, por Valencia. Vale. Vamos caminando. Ayer ya cogimos mogollón de imanes y todo de... El pack entero de imanes. Y ahora pues a pasear por aquí. Por aquí. Hacer hueco para la paella. Claro. Ah, sí. La paella valenciana. La paella vamos con hambre. Sí. Hoy hemos hecho dos horitas diez de trail. Ahora pues caminar otras dos horitas. A comer, descansar y esta tarde la carrera. Y con eso ya ha hecho el tour turístico deportivo. Deportivo. Y las cuatro y diez, eh. Ya hemos llegado aquí del turismo. Madre mía, hoy. Con tanto me tienes. Madre mía, hoy de turismo ahí, eh. Y la paella, ahí está. Paella valenciana, eh. Esta es todo... Esta es original. 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 La de... No, yo no me la veo. Ahí está. La paella. Madre mía. Una de las rutas turísticas. Hoy... Todo el día por ahí. Madre mía. Vale. Vamos a comer. Vamos a comer que... Hay hambre. Francisco tendrá hambre, eh. Sí dale, Francisco. Todo el día con... El trocito de tortilla. Bueno, y la horchata. Y la... Bueno, si... Para hacer hambre. Que si no... Si no le sube el porcentaje de grasa. 7% Y ahora, antes de cerrar el vídeo diario de hoy. Pues son las cinco... Bueno, las seis de la tarde. Vamos a preparar el vídeo de esta noche. Antes de irnos ya... A la carrera de esta noche. Así que... Vamos a trabajar un poquito. Y... Nada. A ver... Como se nos da. Editamos el vídeo. Preparamos algunas cosas. Y de momento... Que seguimos... A tope. Y... Y... Se esta. Como se está。